Pero bueno, ¿esto qué es? Adelante Aquí vamos a conocer Españoles por el Mundo Adelante Es un neoyorquino, español Vivo en el Bronx Sí, aunque trabajamos en Manhattan Tercer día aquí en Nueva York, en el barrio del Bronx Es jueves, estamos por comenzar el día, vamos un poquito tarde Aquí llevo deberes porque no me da tiempo a editar el vídeo de ayer, he tenido complicaciones con tantos, más de 200 clips para editar Hoy saldrá, espero que a las 8 o 9 de la noche pueda salir el segundo vídeo, vamos con un día de margen para que nos pueda dar tiempo Nos vamos a algunos lugares Lona Island a un centro comercial muy grande, un outlet para comprar algunas cosas, ropa interior que aquí es buena y barata y entre otras cosas, pues aquí Vanessa, Tamara Israel y Ana y vamos a disfrutar al máximo ¡Nos vemos! Hola Nos vamos a New Jersey tercer día o cuarto, ya no me acuerdo pero allá vamos Tercero, tercero Tiene los honores Israel de conducir Vamos, me equivoqué antes nos vamos a New Jersey ¿Dónde está, Tamara? A Jessie Garden Jessie Garden es una chica que nos está esperando allí En un jardín El lugar Shopping Ministry Aquí Vanessa ya ha encontrado nada más entrar lo que quiere Irra, Irra ¿Qué vas a comprar? La camiseta de los Mira, mira Mira, de los leques Wow, de los leques Ya, pero mira esa es mejor la que lleva Tamara Vanessa Estamos aquí volviéndonos locos con todo lo que hay impresionante económico Tenía curiosidad de que cuesta un aceite aquí tenemos de un litro un litro el producto es de España y está en 14 dólares 14 dólares y de dónde me imagino que pues no dice exactamente el producto de España pero no dice el lugar aceite virgen extra no está tan mal ¿no? ¿Qué está costando en estos momentos? Bueno 8 o 9 euros en España ¿no? Se me ha pegado el arroz aquí estoy trabajando en el vídeo de YouTube porque tuve un problema anoche no se pasaron los vídeos esta mañana me levanté a las 6 no se habían pasado había dado error así que ahora me toca seguir editando no llego ahí a tiempo aquí son las 1 de la tarde 5 horas más a 18 horas y a las 20 horas se tiene que emitir el vídeo ¡Vamos! Irra ¿qué te parece barato? ¿Cómo ves los precios? Me parece sí más barato pero hay que saber comprar algunas cosas como calcetines 6 calcetines adidas por 9 euros creo que está muy bien o sea por 9 dólares que es 8 euros está muy bien de personalizar las cross aquí en Estados Unidos es puro Messi Messi por todos lados si llegamos a mil suscriptores en mi canal de YouTube llevo un regalo dejen en comentarios ahí qué tipo de regalo puede ser qué podemos llevar de regalo para para el suscriptor número 1000 ¿se puede contear eso? ¿quién sería él? no lo sé no tengo ni idea bueno propósito hecho hemos conseguido esto no es nada son calzoncillos y calcetines y camisetas y regalos muy barato muy económico yo cada cierto tiempo que vengo aquí aprovecho y toda la ropa interior y camisetas calzoncillos calcetines los compramos aquí y te duran un montón súper baratos packs de cuatro camisetas por 10 dólares imagínate luego haz la conversión aunque ya el dólar y el euro está muy igualado bueno pues seguimos seguimos en este día ya segundo día y no puedo subir el vídeo de YouTube no tengo internet por ningún sitio nos han dejado un teléfono pero tiene cuatro como LTE y es súper lento y son como 7 GB son 14-15 minutos de vídeo va a estar muy bueno creo que va a ser interesante me he encontrado muchas personas de España por aquí hemos hablado con ellas hay cosas interesantes en el vídeo y por supuesto me encuentro a Bad Bunny en el vídeo que vamos a sacar que tenemos para hoy de itinerario ustedes dirán pero esta gente solamente sale hoy jueves se trata de comprar no hoy es el día ya vamos para casa vamos a hacer una parada en Wendy que no está en España para comer una hamburguesa algo así es más económico y vamos a descansar un poco porque esta noche a las 7 de la tarde tenemos aquí hora Nueva York tenemos la reunión de alabanza adoración y predicará nuestro pastor Juan Carlos así que vamos hoy a conocer el amanecer en el Bronx desde dentro todos los entresijos vamos a tratar de mostrarles cómo se vive lo que se pueda ver lo que se pueda ver hay cosas que solamente tienes que venir aquí para vivirlas y el domingo ya no será en el Bronx la reunión iremos a Pukip sí qué bien lo he dicho Pukip si vamos a conocer está una hora y media hacia el norte y ahí les vamos a mostrar va a ser increíble creo que mañana viernes vamos también a ir pero para un proyecto de televisión donde vamos a ir a comentarles cosas que es uno de los motivos de este viaje aquí donde estáis viendo a este trabajador no es un trabajador está disimulando en todas las películas lo veo realmente están investigando la casa y cuando se vayan los dueños piensan entrar y robar Irra cuéntanos ayer nos acostamos tarde pero qué pasó ayer ensayamos con el grupo de alabanza del amanecer de la esperanza fue una pasada poder estar con ellos y practicar hoy cantaremos una canción la del final del mensaje pero el domingo estaremos en la alabanza esta noche no esta noche no yo tengo un secreto tengo la voz de Israel grabada con una super mesa de mezclas de estudio todo digitalizado y tengo la voz con autotune y sin autotune declaro libertad y esperanza lo declaro Jesús tu nombre es poderoso vida nos das rompe cadenas vence tinieblas trae sanidad gritale en las montañas el nombre de Jesús no 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 ahí está un family dólar al fondo vamos a ver esto es un Jesús nos han pedido ahí está Wendy hay que estar aquí, hay que estar aquí ahí está Wendy 960 S hay que venir a Wendy porque Wendy no es Burger King y McDonald's hay que probarlo le he dicho a Vanessa que esto es un muerte lenta te va matando poco a poco vamos a probar algo diferente porque si no siempre caemos en lo mismo vamos a probar algo de aquí os voy a mostrar aquí 1050 calorías la esta hamburguesa increíble claro por ley tienes que 910-650 calorías ya tienes las calorías de dos días que fuerte había acabado con todo, había arrasado está más rico experiencia Vanessa es un poco más saludable que en McDonald's pero muy poco buenísimo en sabor, me gustó un montón las patatas estaban muy buenas si Tamara yo me como la cama le he dado de leche chocolatada para bajar para bajar la comida para bajar la hamburguesa lo hice convencido pero bueno hemos probado un poco lo hice convencido que no tenemos en España entonces Ana ¿quieres algo que confesar a la audiencia? eh ¿confesar como qué? a ver nada más lo contrario hemos apostado por Wendy mis amigos me han traído aquí entonces muy bueno muy bueno todo bueno nos hemos dividido las mujeres se han quedado no querían entrar a eh Family Dollar y vamos a aquí a cruzar por los pasos de células que son un poco extraños porque son unas únicas rayas verticales y no están las típicas rayas horizontales creo que por aquí se puede pasar la verdad es que no lo tengo aquí es donde hemos comido en Wendy y vamos que no lo aconsejo mucho eh no sé ¿qué te ha parecido? normal no prefieres las hamburguesas de Burger King todavía yo prefiero Burger King que esta Five Guys Five Guys mejor The Good Burger mejor sí vamos a entrar a un Family Dollar y vamos a ver he escuchado mucho hablar de los Family Dollar porque eh bueno compras un montón de útiles por un dólar con Irra voy a entrar vamos a comprar muchas cosas por un dólar vamos a a a a mostraros que se puede comprar con unos cuantos dólares si nos vamos nos vamos de aquí carísimo no compramos nada no 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 un chino pero supermercado también sí allá cuando estaban los todos 100 habían cosas que más allá de las 100 pesetas los todos 100 luego se convirtieron en todo un euro entonces aquí te puedes encontrar bueno hoy hemos probado esta bebida el doctor pepper la dieta la dietética baja en Minute Maid bueno mira que bueno es internacional luego tenemos aquí esta que es Great Panta de frambuesa Panta de frambuesa bueno aquí te encuentras bebidas que no vas a ver nunca en en España otras sí por ejemplo Monster Monster tenemos aquí de todos los gustos y sabores y este cual es por cierto no recomiendo Monster no recomiendo Monster nada de tomar bebidas energéticas está comprobado que que acelera de más después es una muerte lenta chino ¿no? ¿Ira? pero como un supermercado también donde hay más cosas y no de un dólar ah mira pero wow y esto está bueno esta manta así de de equipos de de la NBA por ejemplo ah este de la NFL ah mira para ir por casa ¿no? de los de los gigantes de New York bien 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 oh oh me encantan los jugos de acá el Tampico el Tampico lo encuentras en Bolivia Tampico nos encantaba a mis hijos les encantaba el Tampico ahí por cierto mis hijos no se acuestan sin ver el vídeo vídeo diario de su padre por aquí por eh Nueva York entonces hoy hemos tenido un problema se ha subido tarde el vídeo porque no no tenía internet no he comprado ninguna tarjeta me pedían 50 dólares para poder comprar una una un chip para el teléfono que fuera ilimitado y no lo he comprado así que en Wendy nos han dado eh wifi free libre y hemos podido ahí subir el vídeo mi hijo estaba esperándolo para saber de qué iba el día y me pidió que que me mojara que hiciera un un blog diario mostrando más la vida de eh Nueva York y I Hope I Hope sale mucho en las películas sí eh ahí desayunas como un rey ya no comes ese día ahora no te va a salir barato eh una media de 40 50 dólares y ahí pues tienes eh tortitas todo súper súper dulce con sirope toda clase de de siropes sirope de arce eh cofres mmm desayunas impresionante por aquí aquí el desayuno ahora te encuentras los sábados y domingos un montón de familias que van a I Hope a desayunar ¿qué pasa? te lo puedes permitir eh con un sueldo de aquí de 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 pero cuando nosotros venimos de España no puedes costearte un un I Hope te puede salir la broma entre cuatro personas 200 dólares perfectamente desayunar cuidado aquí estoy conduciendo ¿por dónde? por Nueva York estamos saliendo de New Jersey hemos estado en un barrio eh bien conflictivo eh donde había mucha drogadición eh Vanessa derecha y bueno aquí estamos eh vamos camino al Bronx ahora es avión es avión es avión bueno estamos aquí saliendo de la casa les vamos a mostrar lo cerca que está la casa de de la iglesia del local de la iglesia de el Bronx vamos a verlo muy bien gran corazón vamos a la a la reunión Juan Carlos está ya preparándose arriba y tengo un problema ¿qué tal? ¿cómo está? muy bien querido eh ahora veréis el pastor Juan Carlos y yo vamos prácticamente igual despido no todavía no todavía no hola ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo está? ¿qué tal? guau mira 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 ¿qué tal? ¿cómo está? hola ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo está? yo te bendigo ok encantado encantado sí sí ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo estás? no 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 ok ¿qué tal? ¿qué tal? Jesús está prendido aquí ¿no? prende acá ¿eh? ya sé no porque esto está está fuera de la allá entonces por ejemplo lo puedo dejar completo ¿ve? lo puedo dejar así y controle la velocidad de la salida y la entrada ¿cómo está? Juan Marcelo y ¿qué tal? 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 dos similares Studio One fortalecidos en este caminar contigo, sean benditos de los oradores a nuestra casa y a otros hermanos, sino también en el crecimiento espiritual, ha sido muy nervioso, dándonos hoy levantamos la piedra para decir hasta aquí, nos ha ayudado el Señor, nos ha bendecido y permanente, firme, por la cual nos ha traído hasta aquí, gracias por esta noche, gracias por recibirnos, tu palabra sea muy confirmada en nosotros estaba yendo al Padre, pero no era hijo, era imposto, entonces hay gente que va a Dios pero el Padre, todavía no eres hijo, nos conozco, o sea, tu petición, todavía no puedo hacer la efectiva, porque primero debes poner tu fe en el nombre y aceptar a mi Hijo, todo el que invocare, el nombre de Jesús será salvo Hemos terminado aquí la reunión jueves en el amanecer de la esperanza, estamos en el bronze, ha sido increíble adorar con la iglesia, como siempre, no se transmite, no se llega a transmitir el peso que hay, la unción que hay tan hermosa, cuando lo puedes ver o observar por YouTube, ya que sea directo o diferido, cuando uno está aquí en estos asientos y es parte de la adoración junto con el grupo de alabanza, es algo tan gratificante para el alma, para el espíritu, hemos disfrutado la palabra, continuamos aquí, mañana tenemos un día increíble, vamos a Pukitsi, vamos con el proyecto de televisión allá, así que vamos a seguir y hoy no he podido grabar el reel, cada día grabo un reel aquí en el bronze, en Manhattan o donde ahí nos encontremos, pero lo voy a grabar ahora, un poquito tarde por las calles del bronze, voy a grabar un reel especial, así que ahí vamos a ver qué tal va. Bueno, estamos en esta noche aquí por el bronze, tenemos hambre y hemos salido a comprar unas pizzas, así que creemos que podemos comer aquí algo muertelenta, se le llama, comes, crees que va bien, va muriendo poco a poco, muriendo poco a poco, la comida muerte lenta, así se conoce en Bolivia, vamos a ver qué tal, el bronze es el bronze, así que movernos, es el bronze casi las 11 de la noche y vamos a una zona complicada, sí, así que vamos allá. Bueno, ya hemos grabado con mi suéter de oso, verde, y no soy un árbol de navidad, estamos aquí pidiendo unas pizzas, son las once y media de la noche y estamos aquí cerca de la casa, mañana tenemos un día alucinante y esperamos que este blog del día de hoy te guste, ha sido un día tranqui. Bueno, prueba superada y es que llevamos aquí buenas comidas, ahora esperemos que estén en el en casa despiertos y nos puedan atender y si no, pues qué mal, tendremos que comérnoslo nosotros. Oye, que vaya a hacer vosotros mañana, porque yo me voy para Pukitsi con Marcos y vosotros mañana nos dividimos. Sí, descansamos un poquito en la mañana y luego creo que salimos a conocer por aquí cerca, el bronze. Bueno, pues me tienes que prometer que vais a grabar. Vale, grabaremos.